Desde el sitio web www.educacionvial.go.cr, las personas que tengan programada una cita para aplicar su prueba de manejo, sea teórica o práctica, pueden verificar el detalle de la matrícula ingresando su número de identificación. Es decir, no es necesario realizar un registro previo en el sistema para acceder a la verificación de estos datos. Al ingresar su número de identificación, la persona podrá corroborar la fecha, hora y sede donde debe aplicar la prueba. Incluso se despliega el comprobante de la cita para quienes requieran descargarlo o imprimirlo. En el caso de las pruebas teóricas, el comprobante detalla el número de recibo que la persona debe digitar para desbloquear el equipo donde aplicará su prueba, por lo que es recomendable llevarlo impreso el día de la cita. Desde la Dirección General de Educación Vial se recomienda a las personas usuarias que ante cualquier duda verifiquen los datos de la cita agendada con el fin de evitar confusiones que puedan afectar la correcta prestación de servicio requerido o incluso la ausencia a la prueba, ya que los datos que se facilitan en la página son los correctos y bajo los cuales será evaluada la persona. Para las pruebas de manejo tanto teóricas como prácticas, la consulta de matrícula puede realizarse ingresando directamente a este sitio. Corroborar los datos puede evitar ausencias o llegadas a deshoras que terminen provocando que la persona no pueda aplicar la prueba. Entre enero y abril de este año, las ausencias a pruebas teóricas y prácticas registraron cifras entre el 22 y el 20%.